Bueno, Javier Milei tenía que estar en el piso, no pudo llegar por el tránsito. La verdad que estuvo muy, muy complicado eso. Así que vamos a hablar un par de minutos con él y vamos a pedir a Martín Rodríguez Llebra que nos haga un panorama de actualidad antes de ir al pase con Luis Novaresio, que hoy se vino con un jetra. Uh, hoy sacó toda la pincha acá. Javier Milei, muy buenos días. Gracias por atendernos aún así, en el auto. Esperemos que... Perdón, no estás manejando, ¿no? No, 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 no. No, 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 el auto se está moviendo y yo estoy sosteniendo el teléfono. Pido disculpas, pero hace más de dos horas que estoy arriba del auto, o sea... No hay problemas, no hay problemas. A ver, vamos... Estoy al borde de un ataque de shock. No, no, tranquilo, tranquilo. Lo importante es estar tranquilo y que no pase nada. A ver, acaba de aumentar la nafta de manera importante, 9,5% al 11,5%. Interrumpieron las importaciones de la harina de trigo y de maíz y están anunciando... Bueno, se está esperando un aumento de retenciones. ¿Qué significa este combo, Javier? Bueno, básicamente lo que vos tenés es que el aumento de las retenciones tiene que ver con un ajustazo que tiene planteado el gobierno para incrementar, poder seguir sosteniendo el déficit fiscal dentro de un límite que ellos consideren razonable y, por ende, digamos, se apropian de recursos. Por otra parte, vos lo que ves es, digamos, que tenés muy desencajados los precios domésticos regulados. Por lo tanto, si no mejoran esa situación, digamos, también tenés problemas porque se te escapan los subsidios. Por lo tanto, o sea, es toda una economía que empieza a reescalar a niveles de precios más altos con una emisión monetaria que viene muy fuerte desde hace mucho tiempo, desde que asumió este gobierno y, consecuentemente, los precios van a poder subir porque ya está convalidado previamente con lo que se permitió... A ver, perdón, no es bueno el Zoom, lo vamos a comprometer para venir al piso en cualquier momento, así que hizo todo el esfuerzo que tenía que hacer, pero nos vamos a ir a Martín Rodríguez Llebra...